Alejandro Toledo, cuando no quiso reconocer a su hija, Saray, estuvo en siete. Bueno, Dina Boluarte ahora está en cinco. En cinco. Y, sin embargo, uno esperaría una enmienda, un cambio de conducta, un recojo del sentir popular. Algo. Esta es la encuesta de Datum por sus cuidados, pero la de Iso le da seis. O sea, está igual. Total. Veamos lo que dijo nuestro primer ministro, el señor Algancén. Gustavo Algancén ha dicho que, bueno, que... ¿Cómo es? Hay que tomar las encuestas como lo que son. Eso lo dijo Morganquero, que lo veremos más adelante. Pero ha minimizado el asunto diciendo que en provincias la presidenta es mucho más popular. Y que las encuestas ocultan algo. Y que lo que ocultan las encuestas es la popularidad de la Boluarte. Esto se llama en psicología estar en estado de negación. La primera presidenta, el felón Castillo, nos hemos enfrentado. Dijo que si la presidenta iba a provincia, iba a ser mucho más popular. Mucho más popular. Sí, impresionante. Pero no fue el único, no fue el único. Tenemos, por favor, la siguiente, la señora María del Carmen Galba. Ha dicho que sí, pues, que no le gusta el gobierno, ¿no? Pero que, como ya no resiste otra vacancia, y solo le quedan dos añitos, mejor que se quede, ¿no? Escuchemos a María del Carmen Galba. Venimos de un gobierno que ha pasado por muchas crisis y por un autogolpe. No es fácil, evidentemente, este gobierno que asumió la vicepresidencia, ¿no? Bueno, Boluarte, que era la vicepresidenta de Castillo, ya viene desgastado. Eso lo sabemos. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar en cambios permanentes? Yo lo he dicho, no es la primera vez, siempre estoy en contacto con senadores, diputados, los embajadores, gente de afuera, y cómo nos ven. La verdad que este país no resiste otro cambio, otra vacancia, otro cambio de presidente, cuando faltan dos años. Creo que lo que tiene que hacer la presidenta es trabajar en estos dos años, trabajar, poner buenos ministros, ya que hemos estado paralizados gracias a este gobierno de Castillo. Mira, tuvimos desaprobaciones, Omar, y han salido ahí la lista de todos los presidentes, el récord con Toledo, el récord con Humala, todo el tiempo. Eso es normal, claro, pero vamos a estar cambiando. ¿Y qué va a venir? ¿Qué va a venir si hacemos elecciones ahorita? Esto es normal. No, no es normal. Dina Boluarte es la presidenta más infopular de toda América Latina. Y eso no la han puesto a competir con el planeta entero, porque tampoco creo que salga un poquito más arriba, ¿no? Tampoco. ¿Con 5% aprobación? Eso no es normal. O sea, mire, echarle la culpa a Castillo, ya no. O sea, a ver, Dina Boluarte ha gobernado más tiempo que Castillo. Tres meses más que Castillo. Hemos tenido más Dina Boluarte en la presidenta que Pedro Castillo en la presidenta. Entraron juntos. Ella fue ministra de Pedro Castillo, además. Salvo 15 días, desde el 28 de julio de 2021, está en el poder. La misma. Puedes echar la culpa a Castillo, pues, a estas alturas, ¿no? Ya mucho, mucho. El país no resiste más un cambio. No estoy entendiendo. Hemos tenido seis presidentes en siete años. ¿Qué es lo que no resiste un cambio? El Congreso. Ah, sí, porque si Dina Boluarte se vayan, se tienen que ir. Y estos dos añitos, pucha, cómo los han peleado, ¿no? Para tenerlos. Recién van a cumplir tres el 28 de julio. ¿Y cómo se van a quedar sin los dos añitos que faltan? No les importa tener el Congreso. Ni por su ventaja de desaprobación. Que está casi empatado con Dina Boluarte. Tienen siete o seis, según algunas encuestas. Dina Boluarte tiene cinco o seis, según algunas encuestas. No les importa.